Estamos en contacto con el señor Eustaquio Larico Vera, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Docentes en Educación Superior de Perú, SIDET. Que gusto saludarlo, señor Eustaquio Larico Vera, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, señor Peronista, por esta oportunidad, desearía dar un saludo cordial a todos los compañeros maestros, trabajadores en Educación Superior de Itaro. Usted está viajando permanentemente por el interior del país, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Sí, justamente estamos por ICA, por ICA, y ya no hemos tenido una reunión, estamos ya a retorno para la ciudad de Lima. Bien, coméntenos, ¿cuáles son las principales demandas que se están planteando en el momento a través del Sindicato de Docentes de la Educación Superior de Perú, señor Eustaquio Larico? Bien, justamente nuestras demandas son que es la reglamentación de la ley 31653, que ha sido modificada de la ley 31512, que pues prácticamente son más de un año y medio ya y no se reglamenta. Esa es nuestra petición. Dos, el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en Educación Superior, que pues prácticamente no se da el nombramiento más de 24 años, que es por ello que estamos planteando ello. Tres, estamos pidiendo también que se nos pueda nivelar nuestro fin, el cumplimiento de acuerdo a la ley 31653. Nosotros requerimos esta nivelación en donde pues para el presente año, el año pasado nos han prometido, pero hasta la fecha no se cumple. Es por ello que nosotros estamos pidiendo por esta elección y quiero también informar el día de hoy, el día de ayer, y agradecer reconocer a los energistas en donde pues se ha aprobado la ley de los ESPA, que tanto por mucho tiempo hemos tenido que pedir. Y por lo tanto estamos también pidiendo nuestras demandas, la defensa de la educación pública y gratuita. Sí, lo escucho atentamente. ¿Y cómo están atendiendo esta demanda que ustedes están planteando? ¿Lo están planteando ante el propio Ministerio de Educación? Sí, justamente como nuestra entidad empleadora a través del Ministerio de Educación se tiene que viabilizar. Y desde ya también hay observaciones que observa el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto pedimos al Ministro de Economía y Finanzas a que ya se pueda viabilizar. Porque en una reunión última que hemos tenido mesa técnica, Ministerio de Educación con Ministerio de Economía y Finanzas, en donde está acordado para la siguiente semana, tienen que consensuar para así de esta forma poder viabilizar ya relacionado a nuestro reglamento y de igual forma también a nuestras RIMS y los nombramientos extraordinarios de los docentes contratados. Un tema muy puntual, señor Larico. ¿Cuántos docentes están agrupados en el CIDEPS a nivel nacional? A nivel nacional nosotros representamos como CIDEPS tanto la formación pedagógica, tecnológica y eso. Tenemos más de 13.400 docentes. Ya. Y en cuanto a la escala salarial, ¿estos son equiparados respecto a otras instituciones superiores o que ustedes están por debajo de esta escala? Mire, nosotros tenemos cinco categorías. ¿Ya? En Educación Básica y Regular es en escala. Entonces nosotros ahorita estamos con 40 horas con un sueldo, la primera categoría de 2.400 solos. Y con 30 horas en Educación Básica y Regular están con más de 3.000 solos. Entonces, mira, nosotros no tenemos ninguna observación de parte de los de, digo, de Educación Básica, en donde ellos tienen esa renovación. Para nosotros hay una gran diferencia que por muchos años no nos han nivelado de acuerdo a nuestra ley que se tiene en Educación Superior. ¿Y cuál es la justificación que aduce el Gobierno Central? En este caso, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía y Finanzas, señor Eustaquio Hilarico. Lo que indica es, en realidad, el Ministerio de Educación ya hizo, inclusive, la reglamentación de todo ello, y en donde el Ministerio de Economía y Finanzas observa que en donde en realidad no hay presupuesto, eso es lo que nos dicen. Pero nosotros analizándolo, bien viéndolo, sí hay presupuesto, sí hay dinero. Entonces nosotros, prácticamente, a los trabajadores de Educación Superior del Perú, nos están matando de hambre. No solo a los trabajadores, también a nuestra familia. Es por ello que invocamos a través de la Presidenta de la República, a través de los ministros, a que se pueda ya reglamentar nuestra ley, la 31.653, modificada la ley 30.512, para así de esta forma ya habilitarnos de lo que son los nombramientos extraordinarios, lo que son la liberación de los RIC, y con forma también lo que es la defensa en el que se tiene. El otro aspecto que conviene, ¿este pliego lo están llevando de manera regular o es que siempre tienen los problemas que confrontan otros gremios? Bien. Prácticamente, mi verdad, ¿quién se tiene estos inconvenientes? Bueno, en realidad, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos pedido ya, por eso hay un compromiso con la siguiente semana, que ellos van a tener que consensuar en una mesa técnica para así de esta forma poder viabilizar todos nuestros pedidos, nuestras demandas que tenemos, que ya lo mencionamos. Y el otro tema, que también es interesante conocerlo, ¿no? Ustedes están en distintos puntos del territorio nacional. ¿De qué manera informan a su base, de qué manera ustedes llegan para darle a conocer toda la información de los acuerdos o los alcances a los que se llega? Bien. Justamente nosotros lo que informamos es a través de los grupos de WhatsApp y a través de las redes sociales que tenemos. Y de tal manera también a ese nivel nos reunimos a nivel nacional, con los dirigentes regionales. Muy bien, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación, señor Eustaquio Larico Vera. Nos interesa conocer un poco la situación en la que se encuentran los docentes en educación superior del Perú. Sabemos de las dificultades que se están atravesando en estas circunstancias y sobre todo, ¿no? El nivel de negociación que lleva y no deja de preocupar, sin lugar a dudas, lo que usted nos explica, que no hay una concordancia entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer nos decía que el Congreso ha aprobado una norma. ¿De qué se trata esta norma aprobada? De la ley de los... Ellos de educación superior no estaban incluidos en la ley 3512, así como es de los institutos tecnológicos y pedagógicos. De ellos ya es prácticamente aprobado para esta reglamentación que se tiene y se tiene que ya viabilizar los ESPAS. Hoy día justamente también se está teniendo una reunión con el Ministerio de Educación. Ya, ¿y a cuántos docentes favorece esto? Favorece a nivel de los ESPAS tenemos algo de 1.300 docentes, más de 1.300, ¿no? Los ESPAS, cuando usted menciona los ESPAS, ¿se refiere a los institutos superiores? Son las escuelas de formación artística, en donde allí pues se forman profesionales artistas, en diferentes ramas que se tienen relacionadas a lo que es formación artística. Muy bien, señor Gustáquio Larico Vera, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ojalá cuando esté en Lima podamos tenerlo, como ya lo hemos tenido, una oportunidad acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, muchas gracias, muy amable por esta atención que nos ha brindado, estoy muy agradecido y desde ya pues permítame invocar a todos los maestros y maestras a nivel del Perú para que podamos ya prepararnos y organizarnos en vista de que no se viabilice nuestras demandas que se está pidiendo, que se está peticionando, ya sea la reglamentación, nivelación de las RIMS, nombramiento a la reunión de los docentes, pues prácticamente estaremos entrando a una movilización para así de esa forma poder hacer escuchar nuestro pedido, porque por más de treinta y nueve años la educación superior ha estado abandonada y por lo tanto pedimos a nuestras autoridades que nos escuchen por favor, que nos apoyen porque hay mucho maltratar, mucho maltrato, para ello compañeros y compañeras y compañeras pedimos a organizarnos a nuestras bases y desde ya continuar en nuestras medidas de lucha. Ha sido un gusto conversar con usted señor Gustáquio Larico Vera directamente desde ICA, usted es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Docentes en Educación Superior de Perú. Muy agradecido, saludos. Buen día, muchas gracias señor Prezo, fuerte abrazo.